No tienes idea, mi Monse, porque muchos niños regresan pronto a las clases y nosotros, los padres, pues queremos estar tranquilos de su seguridad. Pero a veces no sabemos cuáles son las opciones que tenemos para mantenerlos a salvo ante cualquier posible atentado o accidente en el colegio. Por eso, hoy en el News Café hablaremos sobre las medidas de seguridad y prevención necesarias para el regreso a clases. Para eso, me acompaña el especialista en protección y seguridad, José Echérrez. Bienvenido de nuevo. Gracias, gracias. Ya nos conocemos, hicimos una serie espectacular con todos los consejos de seguridad que necesitábamos. Así que gracias por eso y gracias por estar hoy aquí con nosotros porque estoy súper alarmada, de verdad, con todas las cosas que podemos tener nosotros los padres que nunca están de más. Así es, desafortunadamente hay que conversar mucho con nuestros hijos, hay que hablarles, explicarles de las cosas que están pasando en la actualidad y que ellos siempre estén alertas en la trayectoria de la casa de escuela y en la escuela. Y sobre todo que hay personas buenas y personas malas y que hay que vivir con eso. Nosotros tenemos que empezar desde casa. Ahora que empiezan las clases, José, lo primero es que tú aconsejas es el caminado a la escuela, como debe ser ahora que se viene un revolú de cambio. Así es, muchos padres afortunadamente no tienen el tiempo para poder llevarlos a la escuela a sus hijos y envían a sus hijos caminando hasta las escuelas. Lo que se recomienda es de que los niños caminen con otros compañeros y usen vías principales, siempre vías principales, nunca atajos. A los padres, respetar las zonas de las escuelas y los buses escolares que tantos accidentes han pasado por estas irresponsabilidades. Exacto, a los padres, saber que estamos empezando clases y respetar especialmente las zonas de escuela, la velocidad, porque puede cruzar un niño, porque a lo mejor llega tarde. O el bus también, los buses amarillos, cuando sacan el letrero de stop. Tienes que pararte, sí o sí. Tienes que parar porque puedes crear un accidente, puedes ser tu propio hijo. Bueno, esta parte que les vamos a hablar ahora, presten mucha atención porque todas las medidas que nosotros como padres podamos tomar es poca y son los accesorios de seguridad que tú nos traes hoy aquí para estar precavidos. Correcto, desafortunadamente estamos viviendo estos tiroteos en las escuelas, los departamentos de policía están haciendo muchos entrenamientos, los profesores y las escuelas están haciendo prácticas y simulacros sobre estos disparadores en series. También es necesario usar o comprar estas placas balísticas, son diferentes tipos balísticas, estas de aquí por ejemplo resisten lo que es... Vamos a mantenerlas así para que las coja esta cámara. Estas dos, por ejemplo, resisten todo lo que es pistolas, la ZUN resiste hasta los rifles AR-15 como en Ubalde. Esto se lo coloca solamente en la mochila, de una libra a cinco libras lo que pesa. Se lo puede poner aquí y el niño puede cargarlo en su mochila sin ningún problema. Menos de una libra, es resistente, se les da unas pequeñas clases a los niños de cómo usarlo. Exacto, ya cuando ya tenemos esto, por ejemplo, ¿cómo se les enseña a nuestros niños? Porque tú me estabas explicando una técnica que debemos enseñarles. Algo que les enseño yo a los niños en las escuelas es de que cuando pase algo, cojan su mochila. Si tienen que quedarse dentro del aula, todos se rinconan en la posición donde dicen la policía o los profesores, tienen que sentarse, cruzar las piernas y poner su mochila en el frente para que si llega a entrar el disparador y dispara, las balas caigan en lo que es la placa balística. Y tú tienes un dispositivo, un artículo. Primero, ¿dónde se puede comprar esto? ¿Dónde se puede adquirir? Esto lo puedes buscar en la marca, lo puedes buscar en el internet, placas balísticas para mochilas. Lo estoy ayudando a muchas personas que siguen en mis redes sociales y les puedo ayudar donde conseguir esto de aquí. Entra en cualquier tipo de mochila, cualquier tipo de mochila. ¿Y te lo dan depende de la edad del niño? No, eso depende del padre. Esta de aquí pesa 5 libras, si tú se la quieres dar a tu hijo de 8 años o 9 años, son 5 libras, a diferencia de esta que es 1 libra. Pero esta protege más. Esta protege más hasta las AR-15, eso es cuestión de cada padre. Ok, ok, perfecto. ¿Tienes un dispositivo en caso de que Dios no lo quiera, de un secuestro, de que no aparezca el niño? ¿Este dispositivo que tienes que es de la Apple? Este dispositivo, este llaverito, es un chip que lo venden en Amazon. Hay dos compañías para todos los teléfonos. Lo programas con el Bluetooth de tu celular. Puedes buscar en la aplicación Find My iPhone y lo conectas y lo puedes poner como un llavero en la mochila de tu hijo. O si no quieres que nadie lo vea, lo guardas dentro donde van los lápices, en el bolsillito. Entonces, tú lo puedes seguir por medio de tu teléfono como si fuera tu dispositivo y puedes ver la ubicación de tu hijo. Y que parece como un llavero. Y lo mejor de esto es que normalmente cuando una desgracia se iba a pasar, lo primero que hacen es quitarle el teléfono al niño si lo tiene y desaparecerlo. Entonces, eso no va a llamar la atención. Correcto. Y lo mejor, lo bueno de esto, la compañía que tú dijiste, es de que si el secuestrador tiene un iPhone, la ubicación va a ser mucho más exacta y precisa de donde va a estar el niño o la mochila. Mira, todas las medidas que podamos tomar como padres son pocas porque obviamente la seguridad de nuestros hijos es lo primero. Gracias, José, por estar aquí con nosotros. Tu página, de verdad que la amo porque nos ayuda muchísimo. Así que síganlo en las redes sociales que ya aparecen ahí en pantalla, José L. Chérez, que de verdad los va a ayudar muchísimo. Ahora pasamos con Cristian Latina que les responde con sus cartas a una mujer que quiere saber si todo saldrá bien con el embarazo de su hija.